bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo más acá al canal ahí se encuentran los chicos como le sonríe la vida caminando así en tus pasitos yo quiero mucho y no como darle darle Estaba contando la vez pasada doña Rosa que no tienen las posibilidades para mandarla a estudiar Porque como recordaste que les piden uniformes, zapatos, todo eso, verdad Y la mochila y los cuadernos, los útiles, va Entonces ella no tiene la posibilidad de mandarla a estudiar Y entonces dice que hasta que ya tenga la edad va a ir a primero Sería hasta el otro año, doña Rosa Es que ahorita lo que hacen par los exigen y piden uno de útiles Y de trabajo también Y trabajo también y eso es a diario Que piden manualidades, dibujos Uno tiene que ir a comprarlos y aparte de eso hacerlos también, ayudarlos a ellos Porque como ellos no pueden, sabemos que todo uno tendría que tener ese trabajo Y todo eso, pero ya lo que dice de primaria ya no lleva mucho trabajo Ya es poco Lo único que sí les ayuda es que ellos comiencen a estudiar a esa edad Porque ya cuando llegan a primero pues ya ellos tienen al menos no miedo Y ya pues ya han aprendido algo de lo que son las vocales Manualidades y todo, ya cuando llegan a primero ya les cuesta menos Pues doña Rosa pues lastimosamente no tenía la posibilidad de mandarla Y pues por eso fue que no la mandó Pero pues ella sí quería estudiar La edad y es bien inteligente Sí, es bien pilas Ella decía de que miraba a sus primitos y era a estudiar ya que quería ir Pero pues como decimos no pudo, ¿verdad? ¿Te gustaría ir a estudiar, nena? Sí Sí En cuatro años, primero Dios, vas a ir a la escuela Sí, porque la Lamarine me estaba enseñando y vaya yo tengo un cuaderno Pero ese no, sí, pero yo como, yo quiero, o sea, sin número, no Mi mamá no tiene piso para copar, no tiene piso para así, lápiz ¿Qué te ha enseñado tu primita Radámaris? Ahí tiene su cuaderno La O y la E La O y la E Las vocales prácticamente Una subprima le está enseñando ahí que ella tiene ganas de estudiar La prima le da unos ahí la A, E o U, eso le da a ella Sí, pues Pero por lo visto es de que tal vez no le ha enseñado lo suficientemente día contra día Pero a la niña ya se le quedó Y se le ve que va a hacer bastante pilas en el estudio ¿La primita qué tamaño tiene? Tiene como 10 años, parece Sí, pues, o sea, estamos haciendo tan granita para que, ajá, estudiando para que sí que pueda enseñarle Sí, ahorita está primero Por eso que ella también, lo que le están enseñando a ella, ya le enseña a ella Ah, y si puede ser hasta mi hijo, también va atrasada Sí Porque tiene 10 años para ir en primero Ya tendría que estar como en quinto y ya saliendo Yo voy a tercero por ahí En tercero Ajá En tercero En tercero más o menos Sí, porque salí de 12 años Porque la mía tiene 10 años y ella no ha perdido ni un año y apenas está en cuarto Pero la cosa es que depende de la... Mi sobrina está en cuarto y tiene 10 años Sí, yo salí de 12 años de la primaria ¿La primaria? Ajá Ella estudió de 4 años, empezó a ir a la escuela, la nena mía Estudió kinder y pre-kinder Estudió pre-kinder, kinder, párvulos, primero, segundo, tercero, cuarto Yo de llena párvulitos, primero No, ella entra de 4 años a pre-kinder Pues qué bueno Y primeramente Dios, la niña vaya a la escuela pronto Porque va a ser bien inteligente Sí, se ve que sí Primero Dios Le va a salir abanderada, doña Rosa Ella le echa ganas y con la ayuda suya también Sí Y los niños salen abanderados Sí Ajá Con una nota bien, bastante grande Muy alta Sí Bueno, doña Rosa, el día de hoy venimos acá a hacerle una entrega a usted Pues conmigo se comunicó No lloras, nena, si quieres la detengo, no llora Bien llora Ajá, va a llorar Para que reciba usted Para que reciba a la nena pequeña Ajá Ah, sí pues, que reciba a la nena Bueno, viene de parte de los esposos Nacho y Rosy y Olga Son tres personas La sentamos ahí Y pues Me mandaron esa cantidad De 1,407 1,407.60 Ajá Ajá Uy, mira No hay 2,60 Ah Ella, ya tú ¿Qué vas a recibir aquí? No No, para ahí Ah, para ahí está Ahí, para ahí Para que le lleve a la edad de la Estatura de la madre Está la par de Ah Aquí ya está Bueno, entonces Este, ella me dijo Que le hiciera entrega de mil quetzales Para el proyecto de su casa Como doña Rosa está Con las manitas ahí ocupadas Vamos a Le lavar a la nena Esa Después le lavar las manos a la nena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Mil quetzales para el proyecto de su casa Doña Rosa Este es para tu casita, mira De parte de Nacho, Rosy y Olga No sé si tienen algunas palabras para ellos Yo le doy gracias a Dios, verdad Que por tocar su corazón de Rosy Y Nacho y Olga, verdad Por mandarme esta bendición el día de hoy, verdad Yo le doy gracias a ellos, verdad Y que Dios me los bendiga donde quiera que ellos se encuentren, verdad Y que Dios los guarde a diario Donde ellos se van al trabajo, verdad Gracias Y tú nena Ya de pronto tu casita primero Dios, oíste Muchas gracias Ese dinero es para tu casita, oíste Que ya muy pronto primero Dios se va a estar recaudando fondos para hacerlo ¿Estás feliz? Sí, porque ya voy a tener mi casita Te gustaría tener tu cuartito solo Así para ir solita Para la dos Ajá, si va para la otra de las manitas Y una de tu camita Sin palabras Eres bien practicadora Pero sí casi sin palabras Se quedó bien ida Sí ¿Te gusta el lugar donde van a ir a vivir? Hola pues Porque allá uno está todo trabajando conmigo Ya tenés amiguitos Luego hizo amiguitos Así hasta galletas y frescos les llevó Porque le llevaron a asomar los arbolitos Y a jugar con ella ahí Hizo varios amiguitos y amiguitas ahí Hola bien amigable ella Sí Pero hoy sí se quedó Sin palabras Se quedó sin palabras La vez nunca viste demasiado dinero en las manos de ella La verdad nunca viste Anteriormente se le ha entregado Se le ha entregado como una o dos ayudas a ella Ah, qué bueno Pero hoy sí la emoción tal vez Le ganó Siempre más ¿Ya no se le ha enfermado ya? ¿Ya no? Ya se... Ya no Ya otra vez ya no se... Se le ha... Enfermado Toda esa vez Gracias a Dios ya ahorita ya está mejor Ya está más repuestita Ya está bien gordita Ya está mejor la grasa Sí Hay algo más Bueno Sí Hay algo más Igual es Ahora que ella se haga para acá Ajá De la misma De la misma persona Ella se preocupó bastante Por su hija ¿Cómo se llama ella? Darling Darling Entonces Ella mandó De los mil cuatrocientos siete Se le dio mil cazones a ella para el proyecto Y el resto Es para Hacerle un chequeo Médico a la nena A Darling Con respecto de sus dientecitos Entonces me dijo ella Yo lo veo muy dañadito Entonces sería bueno de llevarla a un chequeo A ver qué le dice el doctor A ver si se le puede extraer O qué sé yo Para que ella no le lastime Porque imagino que para comer A ella le cuesta Le duele, ¿verdad? Y se acaba el dinero, nena Contalo De uno al diez Contar Hasta uno ¿Hasta cuándo se vas a contar? Contalo ¿Hasta cuándo se vas a contar? Ahí está Eso Dos Ajá Tres Cuatro Cinco Seis Ajá Siete Ocho Nueve El aire se lo está llevando Está acabando Me llegaste Y es que no te llegan a la escuela Tenía dudas en que Tenía entregado cabalos a Amalia Y estaba así contando Está acabando el dinero, nena Eso es para tu casita ¿Estás feliz? Sí Sí Eso Hoy sí nos sorprendió Él estaba con dudas Pero lo bueno es que ya salió de dudas Bueno, entonces Yo acá le voy a hacer entrega a Doña Rosa Los 407 Que vienen Especialmente Ajá Para darle Entonces pronto vamos a Llevar a un chequeo Para ver que le dicen Que lo entiendes Sí Ajá Con respecto a la nena Entonces acá Le hago entrega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Aquí está Y son que 60 centavos Entonces nos lo vamos a poder A contestar No sé si Sería Para Igual es de la familia De Nacho Y Rosy Y Olga Yo le agradezco a Olga Y a Nacho Y a Rosy ¿Verdad? Esta bendición Que ella me ha mandado Para ir a ver Los dientecitos De mi nena ¿Verdad? Como ella Lo tiene bien Jodido Bien picaditos Sí, también Jodridito Y ella me dice Que le lastima Y ella me dice Que se lo saco Y yo le digo Que no se le puede No lo puedo sacar Porque Están Muy pegados Están bien metidos Sí Ajá Yo se lo agradezco Mucho ¿Verdad? Y que Dios Que Dios los cuide ¿Verdad? Y que Dios Les dé fuerza Donde quiera Que ellos estén ¿Verdad? Y gracias Por esa ayuda Que ellos me han mandado Al día de hoy ¿Verdad? Que Dios Se los va a recompensar En grande A ellos ¿Verdad? Gracias Bueno Bueno Entonces Sería de llevarla A un chequeo A ver Dependiendo De qué es lo que le diga El dentista Ajá Entonces Ya se procedería A lo que se vaya Necesitar ¿Verdad? Bueno Entonces Ahí estamos Nos despeguimos De este video No No Solo salía Muchas gracias Por el apoyo Acá A Doña Rosa Y a la nena Y a la nena Y a quien quisiera Seguir apoyar También acá En su proyecto De Doña Rosa Pues se le va a agradecer Bastante Bendiciones Y abrazos En el que quiera que estén Gracias por la confianza De los esposos Nacho y Rosy Y Olga Por la confianza De cada integrante Muchísimas gracias Y bendiciones Para cada uno Nos vemos En un próximo video Adiós Adiós